La realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando el canal de comunicación. Y en el colegio Aquilino Bedoya de Pereira se está aplicando. El proyecto de realidad aumentada surge inicialmente cuando detectamos una situación puntual en esta zona. Y es que el colegio está ubicado en una comuna, la comuna del ferrocarril, que está rodeada por barrios con alta vulnerabilidad social. Como identificamos que ellos realmente tenían esa problemática, buscamos cómo a través de la tecnología logramos equilibrar un poquito la balanza en la medida en que ellos pueden que tengan dificultades en su barrio. Pero acá están en igualdad de condiciones con todo el mundo. Ustedes tienen que tener muy presentes que el proyecto no solamente tiene que estar aquí en el aula, debe trascender a toda la comunidad. Mi nombre completo es Jessica Giraldo Cano. El proyecto Eliminando Fantasmas consiste en demostrar con la realidad aumentada y llegar no solo a nuestros compañeros, a nuestros profesores, sino a toda la comunidad. De que tenemos una alternativa o una opción donde podemos mostrar de una manera diferente de que esos fantasmas que hay en los hogares de desconfianza, eso genera algunos problemas en los muchachos y algunas cosas. Entonces queremos como llegar allá y mostrarles, mire, esto puede estar sucediendo en su casa y así lo puede cambiar. ¿Habrá niños que les fascinan los automóviles y los otros medios de transporte? A mí me gustó ya que es un campo nuevo, son cosas que uno debe, uno tiene que experimentar. La curiosidad, ¿cierto? Lo lleva uno a hacer cosas nuevas. La tecnología es el boom de ahora y ese boom hay que aprovecharlo en su beneficio. Es decir, que sepan que esta es una herramienta para trabajar, que esta es una herramienta para construir sociedad. Y si ellos son integrales, responsables, respetuosos, impecables, pueden entrar a un mercado laboral muy competitivo que es el de la tecnología, pero pueden entrar por la puerta grande. Ahora ya todo es tecnología, entonces es como lo que está llamando la atención. Entonces para los proyectos nuevos que nosotros vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta eso, algo actual, algo nuevo, algo que esté pegando para poder llegar más fácilmente.